Mi tema hoy esta mañana es Territorios desconocidos, en inglés Dicemos uncharted territories, territorios Desconocidos y eso es en lo que nos Encontramos ahorita con este virus, con la Reacción a este virus y de repente pasamos Por ciertas cosas en la vida que no sé Qué hacer, nunca he pasado por aquí, no Conozco a nadie y pasamos por territorios Desconocidos, hoy es este fin de semana Celebramos algo realmente mañana, lunes Celebramos en inglés Memorial Monday, Memorial Day, es un día conmemorativo donde Celebramos, reconocemos a hombres y Mujeres, soldados del ejército de Estados Unidos que sacrificaron sus vidas, la La mayoría en tiempos de guerra, en tiempos De batallas, para que nosotros pudiéramos Tener las libertades que tenemos en el día De hoy, aquí en esta nación, no todos los Naciones tienen las libertades que nosotros Tenemos y debemos nosotros de ser Agradecidos por estas libertades, right? Gloria a Dios que vivemos aquí en Texas Donde más de un mes atrás el gobernador Dijo que las iglesias son esenciales y que Nos podemos congregar y por eso un mes Atrás, tres días de la tercera semana Empezamos a congregarnos, pero no todos los Estados en Estados Unidos abrieron las Iglesias, es más, unos estados abrieron las Clínicas de aborto y las cantinas y Trataron de mantener las iglesias Cieradas y esos, esos, esos gobernadores Normalmente son del otro partido, pongan Atención, pay attention, right? Y el viernes tuvo que salir el presidente A decir que no importa que estado, no Importa que gobernador o que partido es Todas las iglesias en Estados Unidos Tienen la libertad de abrirse para que el Pueblo empiece a congregarse porque Necesitamos del pueblo de oración en Casas de oración Las iglesias deben de recordarse cuando Vienen las elecciones, right? Quien hace las decisiones de cerrar Iglesias y quien abre las iglesias, right? Es algo muy importante, es algo muy Importante, pero como quiera celebramos Celebramos el sacrificio que hombres y Mujeres hicieron para nosotros, me Recuerdo que cuando estaba en el high School, muchos años atrás, right? Y estaba, tocaba yo en la banda y nos Llevaron, era la honoración del Presidente Clinton, nos llevaron a Washington DC y fuimos allí a donde Estaba el monumento de los veteranos de, De los que, no los veteranos, el Monumento de los que murieron en la Guerra de Vietnam y es algo muy Impresionante, me recuerdo que era de Noche y pues te mueve, te mueve el Espíritu, Washington DC es una de las Ciudades favoritas de su servidor y de Nayeli, nos gusta ir y como bien tarde Como las 11, 10, 11, 12 de la noche Nos gusta rentar bicicletas y andar por Por la ciudad especialmente donde está La Casa Blanca y ir a esos monumentos De la guerra de Vietnam, la guerra de Corea y a otros y I don't know, it stirs Something in your soul, mueve algo en Tu espíritu, si nunca han ido a Washington DC se los recomiendo porque muchos de Los museos son gratis, like that y es una Ciudad hermosa, hermosa, right? Well, así como hay algo que nosotros nos Nos mueve el corazón cuando nos Recordamos, nos recordamos de los que Murieron defendiendo nuestros derechos En estos días, like man, you know, nos Recordamos de 9-11 o de otra cosa Es importante esto porque las victorias Y los sacrificios del pasado nos animan En el día de hoy a continuar hacia Adelante, right? Las victorias y los Sacrificios del pasado nos animan en el Día de hoy a continuar hacia adelante Y la Biblia es interesante porque la Biblia tiene mucha historia, no es un Libro de historia pero tiene mucha Historia, me recuerdo años atrás Estudiando el Antiguo Testamento y un Libro que compré decía panorama del Antiguo Testamento la historia del Pueblo hebreo, right? La historia del Pueblo hebreo y eso encontramos mucha Historia en la Biblia y una de las Historias que encontramos en la Biblia Es que el pueblo de Dios llega a Egipto, llegan, eran una familia, Llegan en amistad pero con el tiempo Se levanta un faraón que no conoció a José y los mete en esclavitud y los Empieza a maltratar y se pasaron Cuatrocientos años como esclavos en Egipto hasta que Dios levantó a Moisés y Aarón y viene Moisés y Aarón Y vienen delante de faraón y le dicen A faraón, hey Dios quiere que su hijo Que Israel, que su pueblo salga a Adorarle y después de diez plagas la Última siendo lo que conocemos como la Pascua, faraón los suelta y ellos Llegan al mar rojo y de ahí viene el Ejército de Egipto a agarrarlos una Vez más a tomarlos como esclavos pero Dios abre esa mar ellos cruzan la mar Por tierra seca y de ahí los soldados De Egipto tratan de hacer lo mismo y Son destruidos y el pueblo de Dios Llega al desierto, ahora en el desierto El plan era estar allí un ratito y de Ahí tomar posición de la tierra prometida Lo que conocemos hoy en día como Israel como Canaán estando allí Dios Les da palabra, les da de comer, les da De beber en el día está con ellos en un En un nube en la noche está con ellos Un columna de fuego pero el pueblo de Dios llegan al río Jordán Mandan unos esclavos, doce esclavos uno De cada tribu a traer el reporte y ellos Regresan y dicen ciertamente es como Dijo Dios es la tierra de donde fluye Leche y miel y trajeron evidencias Trajeron fruto de la tierra de lo que Se conocía en esos tiempos como Canaán Pero diez de los espías trajeron un mal Reporte no no hay gigantes en la tierra Y nos van a comer vivo las ciudades son Fortalecidos y vamos a batallar Tienen muros inmensos alrededor de sus Ciudades unos quizás vieron soldados Con armas que ellos no habían visto Recuerden que ellos salieron como Esclavos fueron librados ellos ellos no Tenían armas como como las otras Naciones que iban a todo esto y entró Pánico y entró miedo y no cruzaron el Río Jordán y Dios los castigó por 40 Años hasta que toda esa generación Muriera tuvieron que estar caminando Allí en el desierto ahora el desierto No era un lugar muy grande y no cree Que todos los días se despertaban y Ahora sí a caminar muchachos no no de Repente Dios se paraba ponían el Tabernáculo y de ahí lo empaquetaban y Dios los movía a otro pero hay y esta Este desierto no era un desierto muy Grande Israel no es una nación muy Grande yo creo que puedes poner como Dos o tres israeles en Texas solamente Porque no es no es un terreno muy Grande y el desierto no era muy grande Sol yo me imagino que el pueblo varias Veces pasaron por 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 los mismos Lugares yo yo si yo hubiera estado allí Allí en un piedra yo hubiera escrito R.V. Corazón. N.V. que quiere decir Rubén Villarreal Ama a Nayeli Villarreal El año siguiente cuando pasamos por allí Por 40 años imagínense el año siguiente Le hubiera puesto un check Unos dos tres años después ya hubieran visto Unos tres cheques cuatro cheques Ya para el año 25 usamos la piedra para Pegarnos Pero llegó un tiempo donde esa generación Se desapareció aún Moisés murió Dios Levanta a Josué y una nueva generación y Ellos entendieron que ahora nos toca a Nosotros En Hechos capítulo 13 hay un versículo que Me recuerdo de adolescente leerlo y me Fascino siempre me ha fascinado no sé si Me gusta cómo está escrito I don't know But it but it but it's hechos capítulo 13 versículo 36 dice porque a la verdad David habiendo servido a su propia Generación según la voluntad de Dios y Y nos detenemos porque a la verdad David Habiendo servido a su propia generación Según la voluntad de Dios Hechos capítulo 13 versículo 36 que es lo que esto nos Muestra nos muestra que David sirvió a Su propia generación no pudo servir al Que vino antes de él y no pudo servir al Que vino después él estaba responsable Por su propia generación tú y yo somos Responsable para el día de hoy We are responsible for today Ahora en inglés hay un refrán que usamos Dicemos we stand on the shoulders of giants Nos paramos sobre los hombros de gigantes Y lo que esto quiere decir es que otros Vinieron antes de nosotros yo soy al lado De mi mamá de lo que sabemos quinta Generación ha sido y creado aquí en Texas Lado de mi papá cuarta generación nacido y Creado aquí en Texas y cuando estamos aquí Entendemos de que alguien antes de Nosotros dejaron su aldea dejaron su Pueblo dejaron su familia y vinieron a Este país muchos llegaron aquí sin Conocer a nadie llegaste a Pasadena y ni Sabes cómo llegaste a Pasadena Tus antes pasados llegaron a Estados Unidos sin Conocer a nadie y ni conocer la idioma pero Entendieron de que mis hijos mis nietos van a Tener más oportunidades si llego allá Y so tus hijos tus nietos Tus bisnietos se paran sobre tus hombros El evangelio vino a nuestra familia con el Bisabuelo de mi mamá y mis papás fueron fundadores de la Iglesia del Pueblo pastores evangelistas mi mamá Misionera yo me paro sobre los hombros de Ellos me río porque yo sé que es Inconveniente de que pues yo normalmente me Siento acá pero me sentaron acá y etcétera es un Temporada ok esto va a pasar y ya vas a poder Regresar a tu asiento una hermana le dijo a los Muchachos tengo 50 años ni tenemos 50 años aquí Pero tienes 50 años de sentarse allá Pero este santuario que sienta 1500 personas que Nos permite atener estos servicios de 125 150 Personas con espacios seguros es porque Otros llegaron con la visión y edificaron Siempre estamos parándonos sobre los hombros de Otros y un día tus hijos tus nietos se van a Parar sobre tus hombros vamos a Josué capítulo 4 me esperan allí en Josué capítulo 4 Yo y unos muchachos de la iglesia vamos y nos Paseamos en los bicicletas una vez por semana en Las noches y unas semanas atrás andamos y Siempre vamos a un espacio y regresamos pero un Día fue Isaú con nosotros y dice Isaú hey mira Según este mapa si vamos un poquito más vamos a Hacer cinco millas y cinco y cinco son diez millas y Dije yo me ando muriendo y este quería hacer diez Millas y no somos nomás vamos así de for fun para Divirtirnos este que diez millas y no 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 y pues nos Convenció bueno ok vamos y íbamos yo nunca había ido Dijo allá y vamos de noche so andamos con focos yo y mi Sobrino somos los únicos creo que con focos y los demás andan Con la luna right you know like that I'm like these guys are Crazy so vamos y hay un letrero y el letrero muestra que el Camino hace así right varias curvas y de adren me paro Allí y van pasando los muchachos y les digo nunca he ido a la cola del Diablo right you know like that you know yo le puse así la cola del Diablo I made it up right like that Más antes cuando la los marineros los exploradores exploraban como este Continente le decían el nuevo mundo no sabían que existía por mucho tiempo Ellos exploraban llegaban a cierto punto y lo más lejos que iban unos Dibujaban una mapa y ya se lo entregaban a sus reyes y los reinos sabían ok Cuando mandamos los exploradores sabemos que pueden ir por aquí sabemos que Pueden esperar el territorio pero por mucho tiempo pensaban que el mundo era Plano y eso es decir si tú pasas el orocino right the horizon mira te vas a Cayer te vas a desaparecer y eso cuando ellos dibujaban sus mapas en los Territorios desconocidos a veces escribían donde están los leones where the lions are En otras palabras hay bestias allá si vas allá te van a quien sabe que te espera Te pueden matar right otros dibujaban dragones o dibujaban serpientes verdad como Hay serpientes grandes hay dragones que si vas para allá mente te van a te van a Destruir te van a comer y eso la gente sabían hay un peligro y esa es la manera como Muchos nosotros nos sentemos cuando entramos en un territorio desconocido 40 años en el desierto Todo lo que ellos sabían es que al otro lado habían gigantes habían ciudades Fortalecidos habían muros inmensos habían ejércitos que les esperaba Ya una generación se había desaparecido pero entendía Josué El poder de un monumento El poder de algo conmemorativo Que pudiera animarlos a seguir y animar al siguiente generación Prepárense para decir amén cuando usted vaya a Jerusalén Hay un museo muy famoso el museo de del holocausto aquí en Houston tenemos el museo De holocausto que es se lo recomiendo para aprender Seis millones de judíos murieron y se opina que dos millones de ellos eran niños Eso era durante la segunda guerra mundial Y en el holocausto allá en Israel que es uno de los más hermosos en el mundo dicen Tienen allí como un monumento para los niños que murieron en el holocausto A recordarnos de la tragedia Y la gente cuando van especialmente los judíos Ellos ponen como una piedra arriba de ese monumento Cuando vas a Israel y tú ves si pasas por un cementerio Vas a ver que en las lápidas así se dice En las lápidas allí los que van y visitan a sus seres amados A sus familias ellos dejan una piedra como para recordarse Como algo de conmemorativo A recordarse de que hey estuve aquí vine y visité a Amá Y ponen allí una piedra Dice Josué capítulo 4 Versículo 4 dice Entonces Josué llamó a los doce hombres A los cuales él había designado de entre los hijos de Israel Uno de cada tribu por eso eran doce doce tribus Cinco Y les dijo Josué pasad delante del arca de Jehová Vuestro Dios a la mitad del Jordán Y cuando uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro Conforme al número de las tribus de los hijos de Israel Para que esto sea señal entre vosotros Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana Diciendo que significan estas piedras Les responderéis que las aguas del Jordán Fueron divididas entre delante del arca del pacto de Jehová Cuando ella pasó el Jordán Las aguas del Jordán se dividieron Se dividieron Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo A los hijos de Israel para siempre Y los hijos de Israel lo hicieron así Como Josué les mandó Piedras conmemorativas Llegaron al río Jordán Muchos expertos creen que durante este tiempo El río había crecido Se había inundado Era más grande de lo que normal La palabra enseña que cuando los sacerdotes pisaron primero Ellos pisaron y de repente las aguas se dividieron Y más de un millón de personas Cruzaron el río sobre tierra seca Y estos doce representantes de cada tribu Agarraron una piedra Y pusieron una piedra allí Para que después cuando sus hijos y sus nietos pasaran Y preguntaran Mami, papi ¿Qué son esas piedras? Ellos iban a poder responder Por aquí Jehová Dios nos dio la victoria Y pasamos por tierra seca Oh, thank you Lord Por las victorias Thank you Lord ¿Cuántos se recuerdan de 9-11? ¿Cuántos se recuerdan de 9-11? ¿Tú sabes que 9-11 sucedió 19 años atrás? En el 2001 19 años atrás Ya vamos a ir en 20 años Se siente like Oh no, pues fue el año pasado 2, 3, 4, 5 Ya vamos en 20 años desde 9-11 19, 20 años Del día de hoy van a pasar así Un día tus nietos Tus hijos Van a andar allí en el Google O en Wikipedia Si existe en esos días ¿Quién sabe? ¿Verdad? En los hijos O en la escuela Van a aprender del coronavirus Estamos en territorios desconocidos Si el año pasado En diciembre me hubieras dicho Pastor Van a cerrar las iglesias Pero van a permitir Que las clínicas del aborto Y las tiendas de licor Se mantengan abiertos Yo te hubiera dicho Estás loco Porque como enseñé La semana pasada El primer derecho guardado Por la constitución Que es la ley más Es la ley suprema De la tierra Guarda el derecho De la libertad De la religión Freedom of religion Eso no quiere decir No quiere decir Que la iglesia Es separado del estado Como muchos dicen Eso no está en ningún documento Oficial del gobierno Eso es nomás algo Que la gente dicen Y pues agarró vuelo Y se lo llevan Lo que la libertad De la religión Quiere decir Es que tenemos La libertad De establecer Una religión O en nuestro caso De adorar a Dios Como nos muestra La Biblia Y El primer Derecho También Dice Que tenemos El derecho De la asamblea pacífica De unirnos Si queremos ir A hacer huelga No nos gusta Lo que ustedes Están haciendo En Washington O en Austin Tenemos el derecho Guardado por la constitución Y de joven Lo leí una vez Y nunca dice allí La excepción Es que si hay un virus No hay ninguna excepción Estamos en territorios Desconocidos Con este virus Y estamos en territorios Desconocidos Con la reacción Del gobierno A causa De este Virus Y un día Maybe 20 años De hoy Tus hijos Tus nietos Van a aprender De este virus De esta temporada Y te van a preguntar Mami Papi Abuelo Abuela Que hiciste Tú En medio De la pandemia Del coronavirus Y tú vas a poder Responder Puse mi fe En Cristo Y estaba en la iglesia I put my faith In Jesus And I was at church Los que nos están Viendo en las redes Los que nos están Escuchando en radio Aleluya Vas a poder decir Puse mi fe En Cristo Jesús I put my faith In Jesus Christ Esos son Las piedras Conmemorativas Que queremos Dejar A nuestra Descendencia Las piedras Le sirvieron A Israel Por varias Cosas Pero una De las cosas Es que les Ayudó A quitar Su mirada En esas ciudades Fortalecidas En esos Muros En esos gigantes Y tuvieron Que poner Su mirada En Dios La otra Cosa Es que sirvió Para animar Al pueblo Para la siguiente Batalla O animar Al siguiente Generación En sus Batallas Tu fe En estos Días La fe Que tú Muestras En estos Días Te van A ayudar A quitar Tu mirada De la ansiedad La depresión Y todo lo que Está sucediendo Porque te dicen Quédate en casa Y unos no han Podido trabajar Y te va A poder Ayudar A seguir En el día De hoy Para ver el día De mañana En victoria En nuestro Señor Jesucristo Acaba de salir Un reportaje En California Que es uno De los estados Que no quisieron Abrir las iglesias Abrieron aún Las cantinas Antes de abrir Las iglesias En California En los primeros Cuatro meses Del año Enero Febrero Marzo Y abril Tuvieron En cantidad De suicidios Lo que normalmente Tienen En todo un año En otras palabras En cuatro meses Lo que normalmente En un Promedio De lo que Se suiciden En doce meses En cuatro meses Se han suicidado La ansiedad La depresión La inseguridad El miedo El temor Es real Es real Y allí está Cuando te preguntan Tus hijos Y tus nietos Mami Papi Que hiciste Tú En medio Del crisis Tú vas a responder En medio Del crisis Yo estuve En Cristo En medio Del crisis Yo estuve En Cristo En medio Del crisis Yo estuve En Cristo Yo estuve En Cristo Y esto te va A ayudar Para seguir Entrando A territorios Desconocidos Para terminar Muchos de nosotros Este es el problema De la iglesia En el día de hoy No nomás la iglesia El pueblo La iglesia en general Especialmente En los Estados Unidos Venimos a la iglesia Maybe como su servidor Nacido y creado En la iglesia Nos reíamos Con Marvin Que él literalmente Fue nacido En la iglesia Like that Y So Maybe Este es tu caso Cuando dije Vamos a Hechos Vamos a Josué Luego lo encontraste Cuando cantaron Oh poder Pentecostés Ven hoy a mí Dije Uh That's my jam Right Y te gozaste Right Y Y si te digo Hey Como estás Dios te bendiga Pastor Bendecido Right Cuando viene A nuestra religión Hemos hecho A Jesús El Señor De nuestra religión Él es el sacerdote De nuestra religión Pero de ahí salemos De estos cuatro paredes Sigue siendo Jesús El Señor De tu vida Estuve en un funeral He hecho varios funerales Durante este tiempo De Del coronavirus Y en uno de los funerales Dije algo Como si Dios Si el pastor Cuando dije Oh Yo sé que tú dices Oh si el pastor Supiera lo que hice Anoche O ante noche Like that Y unas hermanas Se rieron No hermanas de la iglesia Hermanas De la carne De la familia Se rieron Y dije Andas Estas andaban bien mal Ante noche Andaban bien mal Y a veces así En la iglesia Andas mal Andas mal Cuando nosotros Confesamos a Jesús Como el Señor La palabra Que se usa En el griego Literalmente Quiere decir Señor Literalmente Quiere decir Que el es El dueño Y significa Que nosotros No nomás Somos sus hijos Como ay soy Hijo de Dios Gloria a Dios Soy un siervo De varón de Dios Como estás Siervo de Dios Como estás No 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 Lo que realmente Significa Es que somos Esclavos A Dios A servir A servir a Dios A decir Que Jesús Es el Señor De mi vida Es decir Que yo le rindo A Él Totalmente Control De mi vida Él es el dueño De mi vida Lo que Él dice Manda Y yo soy Su esclavo Si Él me dice Siéntete Me siento Si Él me dice Párate Me paro Si Él me dice Brinca Yo brinco Si Él me dice Voy Yo voy Si Él me dice Quédate Yo me quedo Lo que Él diga Yo hago Eso es lo que Realmente quiere decir Que Jesús Es el Señor De tu vida Hay gente En la iglesia Que ese es territorio Nuevo para ellos A rendirte Completamente Al Señor A confiar En Él De que Hey Sabes que Completamente Yo me pongo Las manos De Dios Pero déjeme Decirte algo Si Él es el dueño Y tú eres el esclavo ¿Quién es el responsable? Él es el responsable Tú y yo Simplemente Tenemos que ser Obedientes Y vamos a ver Que Él se hace Responsable Por los resultados Y si somos Obedientes Al Señor Vamos a ver Que hay bendiciones Y este Señor Te ama Mucho Te ama Su amigo Te ama Su hermano Derramó sangre Para rescatarte Somedece Que le demos El control De nuestras vidas Vamos a cerrar Nuestros ojos Inclinan Sus rostros Y los voy a invitar Oren esta oración Conmigo De Dios Padre Te doy gracias Gracias por tu palabra Y esta mañana Confieso con mi boca Lo que creo en mi corazón Cristo Jesús Es el Señor Él es el Rey Él es el Amo De mi vida Él es el dueño De mi vida Y pongo mi fe En su muerte Y su resurrección Y porque confieso Y creo esto Tú me prometes La salvación Pido que me cubres Con la sangre de Cristo Cubre mi familia Con la sangre de Cristo Lléname de tu paz Porque yo estoy en Cristo Y Cristo está en mí En Jesús Amén En el nombre de Jesús Amén 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 Vamos a darle Gracias al Señor Gracias por ver el Señor ¡Gracias!